¡Suscríbete! ¿Algo de lo que dijo la güera? ¡Yo! ¡Fucker! ¿Fucker? ¿Qué caballo tan raro? Espérate que se encuele. ¿Se traen? Ese animal no es para eso. Me van a lastimar. ¡Pusen bueyes! ¿Para qué pitaron al burro? Esa es la revolufia. Para que todos tengamos tierras, vacas, chivas y viejas. Yo nada más quiero saber una cosa. ¿Cómo le hace pastar tan maltecosa si nada más traga nopales? Tenemos un arma secreta. Son tiznaderas, Vicente. ¿Estás dudando del alto mando, Echeverría? Tú, Cedillo. Tú, Hurtado. Tú, Portillo. Nada más que se enrolen otros, te van a ascender. Que con un cueco de estos, seguro me nombra sargento. ¡No! Es que no es un caballo gringo, general. ¿Es un caballo gringo? Se llama Fokker. Es africano y no es gringo, mi general. ¿Dónde queda eso? En un teso. En África. No se muevan y miren aquí. La carabina del caballo y la mujer no se prestan. Pues nomás tenemos un caballo y nos lo hemos prestado. Se llama Fokker. Se llama Fokker. No se puede usted. Gracias.